Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Ya salen las estrellas, ya salen las estrellas Ya salen las estrellas, vivimos a partir 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 ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Ya salen las estrellas, vivimos a partir Ya salen las estrellas, vivimos a partir Ya salen las estrellas, vivimos a partir